Somos humilde gente de caserío y de barrio No la buscamos como sea porque es poco el salario Hay que echarle ganas, me tiro pa' la calle a ubicar el pan Me pido de enemigos, pelo para todos, tengo un plan Hay que echarle ganas, me tiro pa' la calle a ubicar el pan Me pido de enemigos, pelo para todos, tengo un plan Me levanto bien temprano, la combi con las aguas Puesto pa'l trabajo conectado con Nicaragua Tenemos todas las piezas en los clavos de la guagua Soltamos los bulter y el que se coma en tu chihuahua Si se tira el agua, tengo red y la sombrilla El que se me pegue, zumbó pa' la barrilla G, esta gente frontean con varillas Y nosotros se manan, nos fumamos una taquilla Dicen por ahí que lo tuyo es precoz, mala pauta Como los Carl dicen Spouse Abuelo pa' ejecutarlo, usamos pañuelos Bien ninja del tel, como Donatello Se van dos en ambulancia, directo pa' la Susoni Nos ponemos pa' la guerra a lo Alexio con Caponi El culpable de este es un TG Record, Mr. Money It's me, Master, con el Baby Jordan Hay que echarle ganas, me tiro pa' la calle a ubicar el pan Me pido de enemigos, pero para todos tengo un plan Hay que echarle ganas, me tiro pa' la calle a ubicar el pan Me pido de enemigos, pero para todos tengo un plan Que esta cuadra o el maletero Aterrizamos y que se bajen todos primeros Las cajas llegan seguras porque llevan el cartero Llegan a casa el balbero y pa' evitar el avispero Él sale de todo lo que llegue, pero nos cuadra el dinero Dime vos, la suma de mi cuenta se elevó Pa' mí la temporada empieza y pa' ustedes ya se acabó Ellos saben cuánto subimos y cuántos tickets se lavó Y trataron de achacarnos algo, pero nunca se probó Seguimos invictos, en el caso es más tranquilo de PR Y no confundas la humildad con no saber trastear las R Vendemos hasta los domingos, no tenemos ley de cierre Ponte bruto y le cuadramos al flaco dos pa' que te entierres Tiene un casulón dentro del sedán, las cortas ya tengo un plan Si no eres calle, pues guárdate temprano charlatán Coroné la vuelta completa, metí 30 en la caleta Compré otra glopeta pa' darte con dos cuando te meta Hay que echarle ganas, me tiro pa' la calle a ubicar el pan Me pido de enemigos, pero para todos tengo un plan Tengo un plan Hay que echarle ganas, me tiro pa' la calle a ubicar el pan Me pido de enemigos, pero para todos tengo un plan Tengo un plan Somos humilde gente de caserío y de barrio No la buscamos como sea porque es poco el salario Yo, aquí no hay rey papu, yo This is Master Baby Joni Baby Joni Music Kings No hay rey papu Dímelo Master G Records Yo Yeti Yeti Nación J ¿Dónde están mis chavos, cabrón, hijos de puta? Dímelo, güey Hoy lo puto Y Hoy lo puto Lo